¿Qué haces Nikita? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Tremendo está. Pero estoy encapuchado, estamos bien. Que vine acá, tenía muchas ganas de venir. Tenía muchas ganas de venir. Fueron a Jordini. Sabes que yo no pude ir, pero los chicos algunos fueron. Tremendo. Locura. Recién hablamos con Fran. Yo era una maricona. Recién hablamos con Fran. Bueno, nada, espectacular, emocionante. Ese día que se suspendió que salió y cantó con la lluvia. Locura. No, no, y además me perdí el de ir al atardecer, que para mí era el mejor momento, porque se vio todo. Bueno, obviamente que lo vi por el celu, pero ayer fue una locura. Bueno, acá la pasaste de 10. De 10. La verdad que los chicos, bueno, ya los conocía, pero tenía muchas ganas de venir porque Jazmín, que es la que empezó también con este proyecto, hacía mucho que me dijo voy a empezar a hacer esto de stream y también vine porque soy amiga y la verdad que me encantó. Bueno, nada, primero te decía esto, te vas para Estados Unidos ahora. ¿Vos también tenés fibro? ¿Qué nos pasó, boludo? No, me parece que era la reja. Me voy para Estados Unidos en septiembre, así que estoy muy contenta porque es una gira que, bueno, ya hay con más de tres ciudades agotadas y son siete en total. Así que nada, llevando a Argentina a Estados Unidos, estoy recontenta, la verdad. Y es un orgullo. Te hago dos cortitas y vos decís más tanto que quieras. Para nosotros, para mí, no nos cae nada bien el mexicano con todo lo que pasó. Te lo digo así, no, no da bronca. No, no, simplemente como viste, simplemente como viste vos, porque hiciste un posteo y desde la buena onda le pregunto, porque me parece que somos personas, vos te mostrás así. No, yo le quiero agradecer a la gente, sobre todo a la gente de Argentina, por el cariño y por el respeto de siempre. Y nada, para mí es un placer que la gente esté súper presente conmigo y les quiero agradecer, y a ustedes siempre por el respeto, de verdad. Mati, 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 Mati. Mati, ahí cierro con Tini bien, cierro con Tini bien. Perfecto, no, te bancamos por eso, por eso. No, yo sé, pero me gusta que sean respetuosos y le mando un abrazo también a toda la gente ahí de LAN por el apoyo y el cariño también. Y lo de Tini, locura, de verdad. Siempre de esto, como colega, esta es la última, como colega, el disco que hizo, que abrió su corazón, digo, vos que estás acostumbrada en el escenario, digo, lo de la salud mental, simplemente es una reflexión, lo que quieras. La verdad que orgullosa de que nos represente, obviamente, como artista, que lo dije, y también conocerla cada día más como persona. Yo siento que conocí a Martina con este disco y es lo que más quería. Así que un placer y muchas gracias, Ray. A vos, gracias, Mati, gracias a vos por la amabilidad, la humildad de siempre. Y sos una grosa. Les mando un beso grande de toda la gente de LAN. Un placer, Ray. Nos vemos. Chau, chicos.